Bueno, hemos venido hasta este lugar, nos hemos movido hasta aquí, porque todavía no hemos tenido respuesta en la policía del caso ya acontecido hace hoy cinco días. Nos movimos hasta este lugar porque exigimos que nos den una respuesta. Nosotros somos familiares, yo soy cuñada de la persona fallecida en la cual nos dijeron que fue un accidente de tránsito. Él se llama Alberto Guzmán del Rosario y vinimos porque realmente para nosotros era supuestamente un accidente que fue lo que eso nos informó. Pero realmente cuando nos entregaron el cuerpo, que también entendemos que no eran ellos los encargados de tomar esa decisión de que nos lleváramos el cuerpo a la casa, entonces allá en la casa en el trayecto de que lo estábamos ya organizando para hacer el velatorio, como ya les había mencionado, de un accidente, entonces encontramos un impacto de bala en el costado izquierdo de su cuerpo. Y por esa razón vinimos a este lugar para que se nos dé una información, porque todavía hasta esta fecha no hemos recibido un informe de la policía donde no dice absolutamente nada. Pero tampoco han aparecido las personas, los policías que fueron aquella noche al lugar que estuvieron allí, donde sucedió el supuesto accidente que ellos dicen, y fueron a buscar a mi hermana a la casa directamente para llevarla al lugar. Esos policías todavía no sabemos dónde están porque no han dado la cara. Entonces por eso exigimos que el presidente tome carta en el asunto a Binader y que el jefe de la policía también nos permita hablar con él para que él nos pueda dar una información, porque sabemos que este caso no fue como ellos lo han dicho, que han dicho que fue un accidente, no fue un accidente. Y por eso exigimos una respuesta. Ver que Elizabeth Peña, soy cuñada de la persona fallecida. Ustedes demostraron que no, el coronel, el coronel, quiere decir la cosa como si, está ahí cubriendo los tres policías, que fueron allí a la casa a entregarle el puerto. Entonces lo último que me dijo fue que al otro día, el sábado, los policías iban a tardar el servicio, que él no lo iba a presentar a vosotros para que ellos fueran quienes me hubieran morado. Ellos más nunca han pasado por algo. ¿Usted me entiende? Entonces ellos entregaron el cadáver diciendo que fue un choque. ¿Permiso? Donde lo que hubo fue que ellos fueron los que insistieron para que se lleven el cadáver en una guaguita a Plata Herrera. ¿Usted se imagina que a los muchachos que llevaban ese cadáver en una guaguita? ¿Cómo se enteran ustedes de ese incidente donde muere la mujer? Mi hermana, mi hermana, que era la esposa de él, estuvo llamando y escribiendo desde las dos a seis de la noche. Cuando a las cuatro de la mañana fue que ellos cogieron la llamada, una llamada cogieron, andaba con dos celulares. Cuando él cogió la llamada, el policía preguntó por la dirección, ella se la dio. Fueron y la buscaron a ella y a la familia. Que no, que se lleven ese cadáver rápido de ahí, antes de vender dinero así, porque después van a coger mucha lucha, para hacerle papeleos, que esto y esto. Pero ellos lo que no querían era que se hiciera de día y que fuera mucha gente y vieran el cadáver. Entonces cuando están levantando el coche, lo van a cañar. Ahí es cuando aparece el impacto de bala. Aparece el problema de la policía. Cuando yo le dije a él, él dijo, él estaba buscando excusas, yo le dije, no, pero si usted es otra persona, otro comandante. Usted lo primero que tiene que decir cuando llega aquí es que hace ese cadáver ahí, que es quien lo entregó y que por qué se lo llevaron. Porque si la policía no quiere que se lo lleven, los policías que están ahí, mejor hay que matarlos y no dejan que les pongan ese cadáver el día de hoy. Porque ellos saben que es el protocolo. Ellos dicen, nunca lo hubo, nunca lo hubo. Eso es lo que ellos dicen y eso es lo que dice el vocero de la policía, porque usted sabe que él va a decir lo que la policía le diga. Él no va a decir la verdad de la cosa. ¿Cuáles son los nombres que le habrán identificar a esos policías? Tenemos uno identificado que lo coyectó Cep con el nombre, le dicen Yamasa. Y hay dos policías más que si mi sobrina lo ve, ella lo conoce. Mi nombre es Teresa Márquez, yo soy maestra y soy vecina del señor y lo conozco desde hace muchos años. Una persona de una trayectoria impachable, que no es como se acostumbra en la sociedad, que cuando los hijos de Machepa aparecen muertos de una vez le quieren poner ficha y decir que es un delincuente. Tienen que demostrarnos a nosotros qué fue lo que pasó, porque si la policía encuentra un cadáver debe hacer un protocolo o no somos locos. Entonces que agoten los procesos. ¡Queremos justicia! 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 ¡Queremos justicia!